Música Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque, ¿no?, tratando el tema Malvinas, último día, ¿no?, con el Teniente Coronel Raúl Eugenio Daneri y con Martín Oscar Niciesa. En el bloque anterior que escuchamos esa pieza, ¿quién era la que cantó? ¿Quién era la que performó eso? La soprano, María Daneri. Ah, es tu hija. Sí. Ah, mire que vos. Yo hice eso sin que ella supiera. Así que después se enteró, ya era tarde, ya la había estrenado yo. Así que hice. Hay una sola palabra que está cambiada casi en el total del texto que se pone ahí, que es celda por turba, porque el texto de la obra es más o menos similar, y las palabras suenan casi justo con lo que están diciendo. ¿La obra la escribe quién? Mefistófele, de Boito, con el área de Margarita, el área de Margarita de Mefistófele, que se arrepiente, ahí está en la cárcel presa porque mató a sus hijos, y la condenan y la culpan que ella mató a la madre, también. Entonces, ese es el sentido que tenía, pero es impresionante. Increíble, increíble. Muy emotivo, muy emotivo. Pero lo mismo, como bien decía Daneri, la importancia de plasmar en el arte, ¿no? Yo que conozco grandes artistas también, escultores, qué sé yo, siempre le buscan la vuelta para encontrar y dejar el testimonio, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre las artes. La música, música conjunto orquestal como la de él, o en la ópera, que es más completa porque es música escenificada, son las que más se parecen en estas dos últimas a la guerra. Tienen unidad de comando, mismo el director o el comandante. Tienen planes, planes de combate o la partitura. Tienen ensayos, porque tienen que tener ensayos para que salga bien la operación. Tienen conjunto de armas o conjunto de instrumentos para tocarla. Y se desarrollan en un espacio cuatridimensional. Alto, largo y profundidad del escenario. Al cual se le agrega la cuarta dimensión, que es el tiempo. En ambas, la guerra y el arte, en este caso, de la sinfónica, no se pueden repetir. Es irrepetible. Es una sola vez. Y sobre todo, afecta y conmueve a grandes grupos humanos al mismo tiempo. Una escultura, no. Una escultura puede ser a uno, dos, tres, cuatro que estén cerca. Una pintura, todo lo que están viendo en la Mona Lisa ahora, que le tiraron una torta. La ven por eso. O, qué sé yo, ven el tambor de Tacuarí, sí se acuerdan del tambor de Tacuarí, pero inmediatamente asocian con la banda y con la marcha, con la marcha militar. Pero esas cuestiones son muy rígidas. Muy rígidas. O sea, tiene que estar uno muy interesado en ver y escuchar o ver lo que quiere ver. En cambio, la música te bombardea por todos lados. No te deja un solo espacio para respirar. No, aparte por los poros, por todo, ¿no? Es impresionante. Martín, ¿qué fue lo que...? Yo te lo hice esa pregunta hace muchos años cuando tocamos este tema. Pero, ¿qué te inspiró decir, bueno, voy a hacer una sinfonía malvinas y que tuviera ese impacto de los diferentes procesos en los cuales se va dando el combate y el desarrollo de la guerra? Supongo que, en principio, el valor cultural que me han inculcado mis padres y el respeto hacia Malvinas, siempre recordo con mi hermana que nuestra primer mascota se llamó así, mi hermana la llamó así. O sea que la causa, la palabra, eso lo digo en el libro, la palabra Malvinas a mí ya me resonaba de cuando era muy chiquitito, tal vez descontextualizada. Pero no es un dato aleatorio, porque que yo tenga que llamar a una mascota por ese nombre es algo que en mi huella anémica quedó prendido y podría haberse llamado de cualquier forma. Luego, con mi tránsito por la capacitación profesional dentro de lo que es el ámbito musical y tomando conocimiento de la causa, necesité tratar de hacer algo con lo que sabía porque me empecé a dar cuenta de que las cosas no eran tan como me las habían enseñado y siempre me sentí en deuda con eso. Y dije, ¿cómo puedo abrazar a todos los veteranos, a los que cayeron, a los familiares, a los que están vivos? Yo físicamente no lo puedo hacer. Entonces, el motivo inspirador inicial de escribir una obra sinfónica de este calibre fue, con lo poco que supe hacer, tratar de alcanzar a todos. Y bueno, eso es la maravilla del arte, ¿verdad? Que es lo que decía Raúl hace unos minutos atrás, que el arte tiene ese poder, ese poder de alcance que una persona no podría alcanzar a tanta gente al mismo tiempo. Así que ese fue el principio. Después, bueno, desde luego que la obra, cuando la inicié, no estaba terminada. Esto lo contábamos en la entrevista anterior y haber conocido casi de casualidad a Raúl, porque yo lo conozco el día del estreno a él. Y él me entregó un premio a mí, un agradecimiento. Y yo me acuerdo... Eso fue en el círculo. El catorce... No, el círculo oficiales fue, pero el primer movimiento. Es solo el primer movimiento. Porque se probó el primer movimiento. Previo al 2 de abril de 2016, se hizo como un lánzame, una prueba piloto. Y ahí yo lo conozco a este hombre. Y me acuerdo que cuando terminamos, él me entregó un obsequio y yo me le prendí como una garrapata. No lo quería soltar. Y él me dijo, bueno, chango, me decían. Y creo que fue... Sin ánimo de utilizar mal la palabra, pero fue un amor a primera vista. Yo creo que... Esta relación que tengo con él, de cuasi ser mi segundo padre, creo que nació en ese mismo momento. Por todo lo que simbolizó eso. Era el estreno de mi obra, era tener a veteranos de primera mano ahí. Y bueno, creo que... Haber logrado lo que se logró, en parte es gracias a Raúl. La obra... Yo puedo decir que soy autor del primer movimiento. Como de tantos otros veteranos con los cuales me entrevisté. Pero el segundo, tercero y cuarto no hubieran nacido de la misma manera que si yo no me hubiera prendido como garrapata ese día a Raúl. Porque gracias a sus testimonios pude resolver complejos movimientos que vienen luego. ¿Cómo se construyen esos movimientos? Bueno, es... La sinfonía tiene como cuatro capítulos o cuatro movimientos. Normalmente, tradicionalmente, las sinfonías tienen o tres o cuatro movimientos. Cada uno describe diferentes cuestiones. En lo puntual mío, yo me centré en todo lo que resultó ser entre el 2 de abril y el 14 de junio para el primer movimiento. Luego, el tránsito de honrar a los caídos para el segundo. Ahí es donde digo que Raúl me ayudó mucho porque el tercer movimiento que yo quise tocar el tema del suicidio, que para mí no es un dato menor. Bueno, no hubiera sido posible sin Raúl. Eso está muy bien narrado en el libro, de todas las charlas que tuvimos. O sea, todo lo que él me advirtió. Porque, claro, uno tiene lápiz, pero si uno no se pone en la piel del que estuvo ahí, o por qué una persona que estuvo en la guerra tiene o se le cruza por la cabeza el hecho del suicidio, uno no puede componer. ¿Cómo me pongo en lugar o en el cerebro de esa persona? Y ahí es donde digo que la obra no es solo mía. Y bueno, hay una anécdota muy linda con Raúl respecto del nombre del tercer movimiento que quedó suicidio gracias a su tezudez a la cual nos tiene acostumbrados. Y el último movimiento, bueno, es como un agradecimiento grandilocuente, como poner a la causa en donde tiene que estar, en esa puesta en valor que, bueno, que hasta el día de hoy seguimos pregonando por qué suceda. Así que así lo había pensado, pero hasta el momento en que yo conozco a Raúl no tenía ni cerca terminado eso. Solo tenía terminado el primer movimiento. Por eso siempre es bueno meterse a fondo en las causas para poder lograr que un veterano de guerra diga que la sinfonía cuenta, no sé si al pie del detalle, pero eso es un elogio que le agradezco a Raúl, pero haber narrado todo el espíritu tanto de la guerra como de la posguerra. Así que, bueno, enormemente agradecido porque no habrá premio de Sadaík por... No por la obra en sí, sino... El premio vendrá por otro lado. Sino porque tienen una cláusula sobre la música erudita a la cual no se le paga solo más que una prima por estreno que ni siquiera la cobré tampoco. Por eso está enojado aquel que está de aquel lado. Pero el mayor premio es ese, o sea, es el reconocimiento de alguien que combatió. No hay mayor premio para mí que ese. Es que no hay mayor premio que ese, ¿no? Aparte de dejar ese testimonio musical. Raúl, cuando vos escuchás... Primero, ¿por qué incentivás a un movimiento que sea el suicidio? ¿Ronda el suicidio en la cabeza de un veterano o de un combatiente? Siempre. ¿Ronda? Sí, sí. ¿Ronda por la incomprensión? ¿Ronda por qué? Ingratitud, insatisfacción, abandono. Todo lo que busques está ahí. Desechar, despreciar, envidiar, porque muchas de las cosas que pasaron son por envidia. Porque hay gente que no participó y envidia no haber participado. Envidia al tener una latita de esta colgada acá cuando yo la uso para que se me distingue y diga, este es culpable de algo. No para decirme, este es merecedor de algo. Sino para que sepan que yo soy responsable de algo. Chiquito, poco, mucho, que haya dicho o no al comandante. Pero la responsabilidad la tiene uno siempre. Y tratar de hacer lo mejor posible por eso. Pero el suicidio siempre ronda la cabeza. ¿Qué es lo peor para el que vuelve de la guerra? ¿Qué es lo peor de la guerra? No es la muerte, no es el hambre, no es el frío, no es... No, no, no. Es volver derrotado. Volver vivo. Porque tenés atrás todo el furgón de cola de todo lo que quedaron allá que te están mirando. Y te miran cada cinco segundos y te dicen, a ver, ¿qué hiciste? No hiciste. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo? Yo hice la cosa bien, juré por la bandera, la defendí y morí. ¿Y vos qué haces ahora? O sea que hay alguien que nos pide cuenta inmediatamente sobre el momento. Y eso cuesta mucho llevarlo, tener el apoyo familiar, tener el apoyo de mi hija, en este caso, de mi mujer, de haber estado ellos siempre, de mis hijos, que estuvieron siempre atentos a uno y no dándole oportunidad que uno piense solo. Porque cuando pensás solo, te desmoralizás enseguida. Es una acción psicológica tardía que viene con retardo esa. De la frustración en un país exitista como el nuestro, que todo tiene que ser primero o si no, no sirve. No ponen la balanza. Algo que escuché en la primera jornada que hubo, porque estas son las segundas jornadas de este año, un expositor dijo que en realidad nosotros es como el fuego de Prometeo. Y todos preguntaron ¿por qué el fuego de Prometeo? Porque Prometeo es un semidios que se anima a robarle el fuego a los dioses. O sea que nosotros le mojamos la oreja a los de Estados Unidos, a la OTAN, a la Gran Bretaña, a todo cuanti cuanti. Y llevamos el premio, el castigo que tuvo Prometeo, que es el águila que le come el hígado todos los días. Bueno, eso, el fuego de Prometeo lo hicimos, sí, lo hicimos y teníamos que estar todos orgullosos por eso. Pero sin embargo no es así. No es así. Nos atrevimos y no nos fue bien, pero ni siquiera analizan bien por qué fue que no nos fue bien. Inventan todo y la desmalvinización empezó al otro día con la Junta Militar. Al otro día empezó cuando lo sacan acá al tiempo. Ahí empezó ya la desmalvinización. Por eso hay un tema ahí en esta jornada que lo va a tratar un amigo ahí que está referido a la trampa y demás cuestiones que son de con antecedentes que hay que tenerlo en cuenta porque nosotros podemos mirar desde el ángulo chiquito del regimiento pero el ángulo es más grande, es completo, son 360 grados y para arriba o sea que es mundial el asunto como una gran esfera celeste el lugar del pensamiento que tiene que tener uno y no lo tiene uno pero es un pedacito. Esa ingratitud eso proviene de ¿quién fue más percibido? ¿del pueblo? ¿o de las autoridades militares? ¿o de los camaradas militares? ¿dónde fue el impacto mayor? El impacto mayor creo que fue en la intelectualidad en la intelectualidad argentina por lo tanto la conducción y las jerarquías y todos los de mayor a menor se transmite esa desmalvinización algunos por interés porque son comprados y otros son en vía de comprar como los seudo mapuche entonces ¿vamos a perder Malvinas? seguro que la vamos a perder si seguimos así como vamos la vamos a perder el sacrificio de los nuestros que están allá no sirvió para nada pero claro no cuenta llevamos muertos ¿cuántas Hiroshima? tres Hiroshima por la pandemia el resto ¿cómo no vamos a matar a estos que están allá pobrecitos que son poquitos? o sea que hay una una desproporción en el pensamiento de la conducción del país total y no hablo solamente de este gobierno sino del otro también porque yo desfilé el 9 de julio porque nos desfilamos de prepo los 7 del 7 venía Nani ahí en esa fila éramos 7 que desfilamos un 9 de julio donde desfilamos atrás de la caballería de la caballería propia de la caballería de la policía y todo lo demás pisando bosta en el 9 de julio y en el palco no había nadie en el palco había no sé quién estaba no sé quién estaba porque no vi ninguna banda cruzada porque significara algo entonces yo le dije al que iba al mando le dije no rendimos honor y no rendimos honor porque no había quien rendirle honor entonces eso ¿cómo no vas a pegarte un tiro después? si me estás viendo cómo lleva eso cuesta arriba ¿cómo lo lleva? porque la mochila es pesada y viene cargada de bosta entonces vos con eso el mal olor te sigue siempre entonces siempre hay una justificación para el argentino ¿por qué? oh pero oh pero siempre decimos oh pero oh pero bueno en esta oportunidad fue muy simple decir oh pero oh pero no se defendieron bien yo creo que muchos muchos malvados pensaban que hubiera sido mejor que estuviéramos todos muertos allá no por el sacrificio de los muertos sino porque no iban a tener con quien renegar después nadie con quien renegar porque era más fácil eso bienvenidos a CEPA centro de estudios del pensamiento americano nuevo sitio web de cursos de formación en política filosofía historia literatura geopolítica religión psicología y más cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la residencia de los ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de buenos aires cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad más de 30 años de experiencia nos respaldan trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen estamos en el barrio Villarreal pasaje Francisco Bausa 2372 casi esquina Tinogasta comuníquese con María al 11 61 70 45 38 los esperamos decir siempre la verdad primero tiene un precio pero todos los días en cada programa en cada reportaje en cada esclarecimiento descubrimos que decir la verdad vale la pena decir siempre la verdad tiene un precio pero cada vez que recibimos tu apoyo entendemos que seguir luchando vale la pena dependemos de tu ayuda TV1 toda la verdad primero El mundo detrás de las cortinas La historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la Humanidad disponible en Argentina en Editorial Cruz y Fierro El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz Es así Cuando un militar bueno, hoy vemos grados militares que no estuvieron en la guerra pocos estuvieron y cuando uno hay uno que estuvo y otro que no estuvo ¿esa relación que hay? ¿hay más respeto admiración? o un poco lo que acabas de decir pero bueno hablaste de la intelectualidad pero lo hablo en un término militar de igualdad ¿no? Estás con un coronel que no estuvo en la guerra el teniente coronel estuvo en la guerra ¿cuál es? te voy a contar una anécdota porque hay un antes inmediatamente después que volvimos nosotros a los dos días tres días vinimos al cuerpo uno con el segundo jefe que estaba a cargo porque el jefe estaba preso en Malvinas vinimos a dar las novedades del regimiento y vinimos como estábamos vestidos yo vine con esto con ese puesto que era lo único que tenía no tenía otra ropa porque la mía esa misma campera esa misma campera que hace 40 años que no me la ponía y llegamos al puesto comando del cuerpo de ejército uno que era acá donde está el regimiento uno y no faltó un imbécil que dijo ¿por qué vienen con esa ropa? o algo así despectivo por la campera y yo me volví para pegarle y el segundo jefe me paró y se adelantó no le pegó porque el otro robó y se fue pero eso ya te está marcando la cancha ya te marca la cancha y después no sentivo de alguna gente no pide uno no pide afecto no pide nada por lo menos que se mantengan neutros y no ataquen porque te atacan todavía encima y los peores que atacan son los cobardes que operaron mal en Malvinas porque la cobardía es madre de todas las desgracias que tenemos nosotros esas instituciones que crearon que tienen plata para tirar para arriba que hicieron 800 viajes a Malvinas que esas instituciones oficiales que van y bueno eso lo crean y lo hacen y lo forman y porque porque hablan mal de de quien hablan mal del subteniente Valdini que murió allá del muerto hablan mal porque el muerto no se va a defender no va a decir que a uno de esos lo evacuó porque decía que le dolió la cabeza o le cimbraban los oídos por un cañonazo no te lo va a decir pero uno lo sabe y los soldados lo saben y los soldados del 7 lo saben perfectamente o sea la ingratitud viene desde el principio porque no ganamos si hubiéramos ganado otro sería el canta los 9 de julio vendrían todas las 9 de julio no se podría entrar y todos seríamos héroes sin embargo así vino a contrapilo y normalmente todo lo que se consiguió por los veteranos de guerra fue hecho por los veteranos de guerra a los martillazos sacarle algunas cosas ese último día que relataste muy bien hasta que llegaste al puesto argentino en el puesto argentino ya pudiste tomar lista de todos los que estaban y las pérdidas que habías tenido los heridos etcétera digamos obviamente la llegada el alto el fuego implicaba bueno parece que acá se terminó todo obviamente la vuelta el recibido ¿cómo era? estaban ya los ingleses del puesto argentino ya tenían posición controlada lo recibieron ellos lo recibieron nuestras fuerzas ¿quiénes fueron los? entre las primeras líneas inglesas y nosotros quedábamos los restos ya no había nadie entre nosotros no quiero meterme en otro viste que hay niveles de conducción el nivel político tiene un nivel de conducción el nivel estratégico otro nivel de conducción el nivel de táctica superior otro y nosotros estábamos en el nivel táctico en el nivel táctico no había más tropas entre los ingleses y nosotros ya estaban ahí en la puerta este no se podía pararlo los regimientos que estaban en otro lado que no combatieron ahí de entrada como el 25 y otras fuerzas que estaban más hacia el aeropuerto ese lado no iban a llegar a tiempo no llegaban a tiempo no se podían mover creo que estaban esperando el desembarco como en Normandía del otro lado y vinieron del oeste noroeste y ellos esperaban del sur sudeste entonces imposible cambiar por eso hay un solo regimiento para dos regimientos y hay un batallón de infantería de marina para tres batallones de comandos de comandos de litro o sea hay una 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 ceguera del comando del escalón superior de la táctica superior de no entender por dónde venía el enemigo y nos habían dicho ellos mismos en la orden de operaciones que nosotros recibimos que teníamos que defender desde la punta hasta el monte de london que el enemigo iba a desembarcar en San Carlos y lo esperaban por el mar vos cuando mirás la distribución de fuerza está en toda la fuerza contra la costa y nosotros nos mandaron al fondo como el gallinero del fondo a la derecha por no decir otra cosa entonces hay una ceguera una ceguera o había otra información o no sé no estuve yo en ese lugar de ellos y no me gustaría estar ahí en ese lugar en ese momento probablemente otra información se supone que de alguna manera reciben información y bueno deben cambiar los planes pero bueno también ceguera como bien decís ceguera porque vos le decís mira allá ven allá le están haciendo movimiento con helicóptero a 3 kilómetros para allá y no tenemos alcance para pegarle nosotros 5 kilómetros vos ven el helicóptero allá al fondo están ahí no el trato el trato inglés era era cordial al menos o estaban tan cansados como estaban correcto con lo que tuvieron conmigo y cerca mío hasta el embarcar en el Canberra y en el Canberra inclusive fue correctísimo con nosotros o sea hay un respeto de soldado a soldado que no hay después de otra forma pero de soldado a soldado ¿Respeto al rango también? sí, sí yo dormí con dos oficiales en un camarote que no tenía colchón porque tenía miedo que le prendamos fuego pero estuve en el lugar tres días y nos daban de comer en horario hacíamos una recorrida por el barco para llegar y llegamos mirá lo que son las cosas después te digo hay que ver hay que ver qué es lo que pensaban algunos nosotros desembarcamos en Puerto Madre en el espigón de Alhuá en Puerto Madre bajamos atracó como en cinco horas para atracar estuvo el barco ese semejante barco para ponerlo contra la costa veníamos como cinco mil presos prisioneros de guerra y el más antiguo era el segundo jefe del siete que bajó primero en la ventanilla en la claraboya del camarote estaba el entonces era subteniente Aznar que no era del regimiento que yo lo había subido el barco porque si no se quedaba todavía en Malvinas yo lo subí y se vino con nosotros y él estaba le digo saque el papel y sacó todo el papel de él que estaba tapado con papel la ventana y yo estaba en la cama así le digo yo le voy a decir lo que va a pasar ahora va a haber un montón de oficiales superiores en el muelle el tipo estaba miraba si va a bajar el choclo porque así le decíamos al segundo jefe va a bajar el choclo y todos lo van a saludar militarmente pero no le van a dar la mano un tipo miraba si bueno ahora vamos a bajar nosotros y vamos a ir en silencio a los camiones y a los colectivos y fuimos en silencio y en camiones a los colectivos porque no dejaron entrar la gente eso también de que 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 hay pueblos que se quedaron sin pan porque estábamos nosotros ahí es también medio 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 verso verso viste para exagerar porque si es cierto no había pan no había comida para nosotros y nos embarcaron en cuanto avión llegaba y salía en orden del regimiento fuimos y subimos y nos fuimos nosotros llegamos a las 10 de la mañana a las 9 de la noche estábamos embarcando entre leo no en puerto mal entre leo bueno ese ese desplazamiento lo hizo el regimiento se quedó sentado en una vereda el regimiento y no hizo más nada ¿por qué? porque no había ninguna predisposición de nadie de ahí yo no sé si eran chilenos que es lo que eran pero no había ninguna predisposición de nadie para recibirlo el logístico el oficial de tres capitanes que éramos del regimiento de la plana mayor nos fuimos caminando una cuadra por ahí dimos una vuelta a la plaza y volvimos y nos sentamos de nuevo en la punta del regimiento increíble ahí termina ahí nomás ya te das cuenta y llegamos y llegamos llegamos esa noche en el último vuelo del regimiento tres que venía antes que nosotros lo cargamos al segundo jefe le hicimos ir al segundo jefe porque él llegaba a Buenos Aires y la esposa trabajaba en Entel y por la esposa ya había hablado por teléfono iban a conseguir los vehículos para llevarnos a La Plata él viajó primero llegamos nosotros en el vuelo siguiente y cuando llegamos lo encontramos ahí en en el Palomar y nos dicen no tenemos que ir a la escuela Lemos y ahí fuimos a la escuela Lemos custodiados por policía militar y nadie se podía retirar ni mover ni hablar teníamos que ir todos presos prisioneros de guerra a la escuela Lemos yo no volví nunca más a la escuela Lemos nunca más y al tercer día estaba el motín si no nos amotinábamos entonces accedieron a que vinieran los ómnibus de de La Plata embarcamos en los ómnibus nos fuimos a La Plata y llegamos a las 12 de la noche oscuro toda la gente así me acuerdo el regimiento formó se fue directamente a las cuadras de cada compañía se cambió de civil porque la masa ya tenía ropa de civil se habían sido movilizados vuelven a formar a la plaza de armas forman en la plaza de armas el segundo jefe habla con ellos habla con todos sale la banda tocando el regimiento el regimiento salió cantando a las ha sido a la una de la mañana más o menos salió el regimiento cantando del regimiento cantando el regimiento de mayor cantidad de bajas entre muerto y herido salió cantando y había uno que había estado a cargo de la brigada que no me acuerdo un coronel era que estaba a cargo de la brigada un juez militar que decía que no salgan francos que se tenían que quedar en la unidad y el segundo jefe le dijo ve escucha es el regimiento que está saliendo franco le puso el teléfono así que está cantando y salió cantando y el segundo jefe se quedó nos echó a todos los oficiales y se quedó él solo hablando con los familiares de los que no teníamos noticias o que sabíamos que estaban muertos porque había muchos desaparecidos porque de 850 éramos 540 más o menos lo que estábamos así que eso fue eso te da la pauta de que cuando vuelve el regimiento nos van a esperar unos jefes de la unidad que eran cercanas nos fueron a saludar y recibían pero nada más increíble la verdad que increíble y mis dos últimas preguntas en 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 tu concepto ¿no? escuchaste la la sinfonía Malvinas has hablado muy bien obviamente has aportado mucho el reconocimiento también de Martín en esto yo te pregunto cuando vos la escuchás cerrás los ojos ¿qué te mueve? ¿qué volvés con fotos con imágenes con acciones reconoces entre los diferentes tonos y movimientos momentos puntuales? yo para que yo que conozco la obra sí pero es audiovisual acordate que es audiovisual o sea tiene que estar puesta con la imagen hay una cantidad de imágenes que se proyectan junto con esa obra que se proyectan atrás de la orquesta como proyectamos y es lo que te da el momento lo que te da el momento pero a mí en particular el primero y el último movimiento en particular uno fue el combate que es el primer movimiento que se caracteriza ahí lo pongo yo porque me pidió que prologara yo el libro ahí coloco yo la parte técnica de lo que es la obra de él pero para mí es la mayor satisfacción de escuchar la Sinfonía Malvin la mayor satisfacción y verla es la otra porque completas la cuarta dimensión estás viendo estás escuchando estás viendo la imaginación tuya vuela con las imágenes que estás viendo y no son imágenes truculentas ni se pagó dinero por ella ni nada no no al contrario al contrario son imágenes reales que resaltan la obra resaltan la obra y en esta época de la tecnología no aprovechar esta circunstancia para dar el mayor realce y valor a la obra y desconocer la obra porque es una cuestión no es ni moderna ni nada ahí pongo yo a quién a quién a qué compositores anteriores más o menos se remite la obra así que ahí en el libro está cuando lo compren hay que comprarlo Martín para cerrar mi última pregunta es si vos hiciste una obra fantástica representaste un momento que tiene una connotación muy fuerte desde el punto de vista del sentimiento de lo que se vivió y de repente ves una Argentina de hoy una especie que pareciera que se desintegrara ¿no? la fuerza que se puso en un momento en algo y que se jugó la vida mucha gente y hubo un paso importante de la república para ¿no es cierto? el logro de la nación argentina el hacerse respetar ante todo el mundo y de repente vemos te encontrarás con una música que en ese momento tal vez la hubieran entendido más de lo que tal vez se puede llegar a entender hoy ¿hay alguna algo que encuadre entre el país como está la falta la desmalvinización o la empezar a malvinizar que empieza alguna gente empieza a reconocer cada vez malvinas cada vez más no es general pero pero el país ves política ves el país ves corrupción ves ¿cómo encaja tu obra tan dedicada en un contexto de lo que viví? podría citar una frase de mi hermana que justamente emigró por por sentir que el país estaba en estas condiciones que usted dice y sigue estando ¿verdad? pero no lo voy a hacer porque es es un poco subido de tono pero lo cierto es que yo aprendí a conocer la historia con la obra no habiéndola terminado sino componiéndola porque desde luego yo soy hijo de la transité la democracia y me nutrí de la desmalvinización de los medios entonces a ver con la inquietud de rendir un homenaje o de devolver algo de gratitud a quienes a quienes tuvieron la gesta patriótica de defender nuestra casa aprendí a ver la obra desde otro lugar y eso creo que tiene que ser un trampolín hacia las nuevas generaciones no digo por mi obra sola sino porque los artistas que bueno estaría bueno que se comprometan con la causa transiten por esta experiencia que yo me permití transitar como para entender que la causa puede ayudar a ver una Argentina diferente el día de mañana que que es mi esperanza ¿no? por eso le puse todo lo todo de mí está ahí y bueno y ata con una pregunta que que siempre me hacen que es vos tenés a tu hermana viviendo en otro país esa está evolucionó mucho mejor ¿por qué no te vas? yo quiero yo me siento muy enraizado con mi patria y por eso no claudí si bien le he manifestado a Raúl muchas veces el hecho de claudicar y él me ha dado orden de no hacerlo a su manera creo que la sinfonía como cualquier obra que verdaderamente ponga en valor la causa Malvinas tiene que ser un trampolín para las futuras generaciones así que en este contexto desmalvinizado aún se empieza a ver una luz de esperanza en el lugar que tiene Raúl o tienen todos los veteranos en programas como el suyo donde pueden contar su verdad su historia y como bien decía Raúl si eso está plasmado en el arte va a ser posible que la Argentina cambie pero de otra manera lo veo difícil así que creo que es esperanzador que haya muchas obras como esta gracias querido Martín y Danerick una cosa más ¿por qué no hace el favor le mandas la sinfonía de la grabación de regalo a la reina? porque estoy seguro que allá la van a escuchar mejor es muy probable es muy probable porque es muy respetuosa la obra es muy respetuosa así que ya la deben haber escuchado que manden una felicitación por lo menos que le manden una felicitación a Martín por lo menos no hay nada que no escuchen ellos y para cerrar querido este Raúl que 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 pusieron mucho tienen toda esa mochila que bien dijiste y vivimos esta realidad tal vez hoy va modificándose un poco el tema Malvinas es como que se va torciendo ¿no? un poquito más la gente empieza como a recibirla con orgullo especialmente en el interior del país ¿no? ¿cuál es tu reflexión en esta? ¿el país? ¿en el contexto vivido y el esfuerzo puesto? Malvinas es Malvinas es Malvinas es un objetivo un objetivo nacional no cumplido y debe ser el único objetivo nacional no cumplido porque de San Martín para acá se cumplieron todos los objetivos para ser independiente y Malvinas no y sigue siendo el objetivo sin cumplir con el agravante ahora que vamos a ver en esta oportunidad la participación Inglaterra Chile Mapuche y ahí vamos a ver qué dicen porque qué sacrificio vas a pedir o para defender algo que te están haciendo sabotaje desde adentro ¿cómo vas a defender la Patagonia si no podés defender nada? no podés defender nada yo creo que sí hay gente para hacerlo para defenderle para pelear y para lo demás pero lo que no hay es conducción es así estamos huérfanos de conducción ojalá hubiera una casta política que despierte pero bueno eso va a llevar bastante tiempo Raúl Eugenio Daneri muchísimas gracias por haber venido en este programa por supuesto sus libros brillantes Proyecto Fallido que obviamente trata el tema y a futuro y especialmente La Plata Malvina Historia del Regimiento 7 Coronel Conde Raúl muchísimas gracias por supuesto invitamos a todos a que participen el día 13 y 14 de junio en el COFA Centro de Oficiales Avenida Quintana 161 Avenida Quintana 161 13 y 14 de junio vamos a dejar en pantalla también el cartel gracias por haber venido gracias por las vivencias gracias por haber contado tu historia y que nos ensalza y por supuesto siempre Malvinas está presente en los corazones de muchos que queremos a la patria y que tenemos amor por la defensa de la soberanía así que todo mi agradecimiento del mío y del público seguramente que nos diga así que gracias por todo muchas gracias y Martín lo mismo gracias por tu sinfonía gracias por la música esto sin duda va a ensalzar vamos a poner los enlaces en la descripción del programa para que la gente que quiera pueda acceder y verlos así que todo mi agradecimiento bueno a usted como le transcribí en la dedicatoria del libro el enorme agradecimiento a usted por el lugar que le da primero a los veteranos y segundo a mí y a mi obra así que enormemente agradecido gracias gracias se lo vamos a escuchar y vamos a estar presentes en el cofa así que gracias a ustedes gracias a todos ustedes queridos amigos gracias por acompañarnos Malvinas último día hemos tenido un pantallazo real de lo vivido tenemos una música que nos mueve ¿no es cierto? todo lo interno nuestro para recordar para tener la vivencia para siempre saber que Malvinas es una causa nacional y que todo lo bueno fuerte valioso corajudo que se ha puesto debe ser el ejemplo nuestro para que la Argentina en el futuro sea la Argentina que deseamos esa Argentina que se peleó en nuestra historia rescatando grandes héroes grandes personajes y particularmente no descartaron ninguno de los de los que contribuyeron a la defensa de Malvinas y que sea ejemplo para nosotros hacia el futuro ¿no? y siempre despreciar denostar la traición ¿no es cierto? lo pusilánime de las tanto autoridades políticas como militares como intelectuales como civiles ¿no es cierto? que en forma cipalla ¿no? entregan ¿no es cierto? esa memoria ese coraje a otros intereses que no son los nuestros así que esto nos sirve para mantener el espíritu en alto ¿no? acuérdense que había un escritor inglés que es indio que decía que los ingleses admiran a quienes los desafían no importa el resultado pero la admiración del combate va a estar siempre presente de hecho lo han demostrado no sé si merece o no el reconocimiento pero deberíamos muchos en la Argentina aprender de ellos los espero en otra entrega de Contracarra aquí por Telev1 toda la hora de primero gracias a la Argentina a la Argentina a la Argentina Gracias.